Escúchame, mírame y a tu mirar profundo Asomará la veredad de mi fervor por ti ¿De qué vas si jamás todo el amor del mundo Tendrá llena ni alcanzar aquel que yo te di Entre los dos no hay más que un Dios Que pueda separar después de unir Las vidas de los dos con este amor dictado por su voz Entre los dos no hay más que un Dios Que pueda disponer el bien o el mal del alma de los dos Porque su voz es guía de los dos Escúchame, quédate que yo también un día Nunca de mí me creí poder vivir sin ti Podrás dejarme ya hasta odiarme Pero al instante de amarte y de amarme Recordaremos los dos Entre los dos no hay más que un Dios Que pueda separar después de unir las vidas Entre los dos con este amor dictado por su voz Entre los dos con este amor dictado por su voz Entre los dos no hay más que un Dios Que pueda disponer el bien o el mal del alma de los dos Porque su voz es guía de los dos Escúchame, quédate que yo también un día Nunca de mí me creí poder vivir sin ti Podrás dejarme ya hasta odiarme Pero al instante de amarte y de amarme Recordaremos los dos El tiempo ha de pasar para encontrar un gran amor El tiempo ha de pasar para poder segura estar Esperaré y el tiempo dirá Si tu amor merece mi amor Y si es de verdad El tiempo ha de pasar hasta saber siempre esperar El tiempo ha de pasar y su momento llegará Que encontraré yo la felicidad con tu amor Será sin duda lo mejor Tu y yo, tu y yo, tu y yo, tu y yo, tu y yo El tiempo ha de pasar si quieres ver al sol brillar El tiempo ha de pasar para vivir, para pensar Si quieres ver un jardín del color de una flor Que encontraré yo la felicidad con tu amor